¡Aquí despierta, despierta, saldrá mi Dios! ¡A los años que Dios canta, la maldía se dio! ¡Aquí despierta, 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 despierta. ¡Aquí despierta, 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 despierta! ¡Aquí despierta, 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 despierta! que se bañara, viajería fallecido. Quisiera ser un santuario, quisiera ser un santuario. Quisiera ser un santuario, quisiera ser un santuario. Quisiera ser un santuario, quisiera ser un santuario.